Este acuerdo sigue materializando el objetivo que teníamos con la instalación del centro de monitoreo en el departamento, de colaborar como hablamos en su momento con el Presidente de la República, con Jefatura, de que la infraestructura que la Intendencia de Galón expone para cuidar el patrimonio institucional departamental, los espacios públicos, sea aprovechado por el Ministerio del Interior también para trabajar en los temas de seguridad. A su vez, no solo vamos a instalar las 1.800 cámaras que estamos instalando llegando casi a 1.000 cámaras en este momento, sino que 200 cámaras son cedidas al propio Ministerio del Interior y ahora estamos contratando 22 policías eventuales a cargo del costo de la Intendencia Departamental que se va a hacer cargo de la videovigilancia como tal, teniendo en cuenta que quien tiene la materia de seguridad es el Ministerio del Interior y no la Intendencia. El paso que dimos hoy es fundamental porque ya queda todo el personal a partir del día 15 cuando ingresen en funciones en el centro de videovigilancia de la Intendencia que va a derivar todas las imágenes a Jefatura donde la agilidad de la obtención de las imágenes va a ser esencial para la seguridad del departamento. Nos van a dar un antes, un durante y un después de lo que sucede. Es un elemento fundamental para la disuasión del delito. Bueno, se ha avanzado muchísimo la propia colocación, recuerda que nosotros inauguramos con alrededor de 400 cámaras, vamos a estar llegando casi al triple que eso a fin de año, o sea que nos parece que la instalación viene muy bien y se viene haciendo mucho ejercicio y trabajo junto a Fiscalía y ni que hablar con el Ministerio del Interior, con los policías que hasta ahora estaban trabajando en el centro de monitoreo, que si bien no eran los definitivos porque eso es lo que estamos firmando hoy, hicieron un muy buen trabajo en la prevención de situaciones que se visualizaron y se procedió antes que sucediera, también particularmente en la detención de personas. Todos esos elementos queremos hacer un resumen, un informe para fin de año que muestre un poco los números de cada una de las acciones, pero cada una de las situaciones que nos imaginábamos ya se fueron dando y ya pudimos actuar en función de eso.